Música Evidentemente no, y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. No, nada, nunca, jamás, tampoco. Ese es el discurso del Partido Socialista en relación a Aldama, pero Aldama dice que si quieren pruebas las van a tener. Así que veremos a ver lo que pasa en los próximos días. En el Partido Socialista hay inquietud. La próxima semana, estos próximos días, a finales de mes, se va a celebrar el 41 Congreso Federal del Partido Socialista y se celebra con la sombra de Aldama y con la sombra de las coimas que supuestamente han cobrado prácticamente medio gobierno. Lo vamos a analizar enseguida, pero es que el gobierno sigue trabajando o más bien destrozando, porque ha anunciado regularizaciones masivas. No bastaba con los 500.000 que ya se han regularizado, sino que anuncian regularizaciones de 300.000 anuales durante los próximos años. Un millón más. España necesita del orden de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar. Y digo yo, ¿qué hacemos con los millones de parados que tenemos en España? ¿Necesitamos regularizar inmigrantes para sostener nuestro estado de bienestar? ¿Y quién lo financia? ¿Quién financia todo el entramado que hemos creado? No, más bien va a ser para que los que vengan aquí vengan a vivir el bienestar del estado. Que no es lo mismo que el estado del bienestar, claro, porque ya sabemos que prácticamente hay dos millones de personas que están en paro, pero que no figuran las estadísticas maquilladas de Yoli, con los fijos discontinuos y estas zarandajas que introdujeron. Si ya tenemos casi dos millones de personas que realmente están en paro, no necesitamos que vengan otras 300.000. Pero además, ¿qué 300.000 personas van a venir? Las de Mauritania, que quiere traer Pedro Sánchez, que no tiene ni estudios universitarios, si no es que quiera ser clasista. Pero es que es evidente que el perfil de las personas que llegan a España, su cualificación profesional, en muchos casos provenientes de determinados países, es muy baja. Por tanto, su valor añadido para aportar a la economía es muy bajo. Y por otra parte, y un segundito, permítame y termino. Es que tenemos 500.000, todos los años se van casi 100.000, 200.000, 300.000 jóvenes cualificados. Iba a eso, es que estamos exportando a personal cualificado e importando a personal no cualificado. Hombre, es un poco una estota. Bueno, eso es una ruina. Y otra cosa importante, no se sabe si se necesitan 300.000 nuevos nacionales o 300.000 nuevos votos que necesitan. Y segundo elemento, es verdad que España tiene un problema poblacional grave, pero es que eso se tiene que arreglar con la natalidad. Porque es que es verdad, y eso es innegable, que para mantener el actual estado de pensiones se necesita una masa laboral que, aun trayendo a los jóvenes que salen al extranjero, no se cumple, pero lo que tiene que hacer usted es apoyar la natalidad de los españoles que quieren tener hijos y no pueden por condiciones económicas. Y no ir a resolver parches, sino a resolver a largo plazo, porque entonces, ¿esto qué pasa? Que cada año, ya de aquí hasta la eternidad, tenemos que estar legalizando 300.000 nuevos nacionales. Yo creo que son dos cosas. Primero, fomentar la natalidad, que eso sea medio y largo plazo, y después retener talento, que es eso de que salgan del país 400.000 jóvenes todos los años. Y atraer talento, si se necesita. Exacto. Que sea talentosa, no sin cualificador. Bueno, y esta semana también hemos vivido el culebrón de la Comisión de Hacienda, que ha sido absolutamente espectacular, donde el Gobierno ha dicho una cosa y la contraria. A Junts le ha ofrecido la eliminación del impuesto de las energéticas y a Esquerra, a Biddu y al Venega le ha ofrecido mantenerlo. ¿Y qué es lo que se ha probado finalmente? Pues una cosa y la contraria también, una cosa alucinante. No hay impuesto, pero hay un compromiso de prórroga. Y todo eso en un gobierno que ya ha subido los impuestos 81 veces y que además ha incrementado la recaudación, atención, en 95.000 millones de euros desde el año 2019. Ahí estamos viendo la cifra. Y todo eso por la ministra Montero, Chiqui, que dijo en su momento que no iban a subir los impuestos a los españoles. 81 veces y 95.000 millones de euros, que se dice pronto. Sí, y además en el caso de que ha sido Casus Belli para Podemos el impuesto a las energéticas, hay que recordar que el Gobierno ya trinca 28.200 millones de euros en los mal llamados impuestos medioambientales, que el 52% de esos impuestos lo pagan las empresas, encareciendo sus costes y perdiendo competitividad, por cierto, y que el 42% restante de esos impuestos los pagan las familias a una media de 507 euros por hogar y a una carga fiscal directa impositiva sobre las personas de 9.000 millones. ¿De acuerdo? Entonces, los impuestos medioambientales es otra de las grandes engañifas, porque claro, por un lado, ellos crean la tormenta perfecta. Hablan del apocalipsis, del cambio climático, que es falso, tal y como lo cuentan, evidentemente, y eso les justifica para, primero, decirte cómo tienes que vivir, ponerte un listado cada vez más enorme de prohibiciones por el bien del planeta y, evidentemente, luego, impuestos medioambientales. Claro, es el triángulo perfecto de la imposición totalitaria en cuanto al comportamiento y al estilo de vida y, por otra parte, en cuanto a seguir robándote tu dinero por una excusa bonista a la que no te puedes oponer, porque entonces eres o un negacionista, o un fascista, o las dos cosas. Sí. César, esa posición de Podemos tú la has entendido, porque ha estado hasta el último minuto diciendo que se negaba a apoyar el hachazo fiscal y, finalmente, han transigido. Hay quien dice que es Pablo Iglesias que ha estado apretando, apretando, apretando hasta que, finalmente, le ha dado un flotador al gobierno. ¿Sería así? Sí, y porque también lo que quiere hacer Podemos su estrategia es tener un discurso todavía más radical que sumar para intentar restarle votos a sumar, que no es un juego de palabras, sino que es la estrategia en la que está. Pero, evidentemente, ¿qué han conseguido? Un compromiso del gobierno de que, a futuro, se lleve al Congreso... Sí, eso es un tío en América, pero... Sí, sí, eso es un tío en América. Pero yo tenía la sensación de que Podemos iba a romper la baraja en el planteamiento de que, si Aldama cantaba, el gobierno estaba muerto. Y, por lo tanto, necesitaban marcar distancias. Entonces, si ahora no marcan distancias, es que a lo mejor piensan que el gobierno no está muerto. Lo cual me resulta increíble después de lo que ha ocurrido. Es que, para mí, la clave está en que, precisamente, lo que demuestra esto, que, en efecto, aquí hay dos sectores contrarios, el PNV y Junts, y, por otra parte, y a pesar de eso, se ha concitado ahí una unión de voluntades, lo que está demostrando es que no están dispuestos a dejar caer el gobierno del PSOE. No. Porque no están dispuestos a que llegue el PP y Vox. Y, entonces, eso es lo que pone en evidencia. Porque, si no, esta ley, yo estoy convencido, no hubiera salido. O sea, no hubiera podido ser aprobado. ¿Por qué? Porque hay posturas contradictorias aquí. Lo que han aprobado es esto, es dar un golpe para adelante al balón. Bueno, ya seguiremos jugando. Lo anticipamos y ya veremos dentro de unas semanas qué hacemos con esta contradicción. Pero Podemos no están encantados de haber resucitado, porque, prácticamente, estaban engullidos por su mar. Ahora que ya, prácticamente, está descontada Yolanda Díaz, ellos necesitan resucitar. Parece que han resucitado. Las encuestas le dan 10 diputados. Pues están encantados, ¿no? Entonces, ¿están tan pegados al gobierno o realmente les interesa marcar su marca, hacer marca y sobrevivir? Porque en su mar estaban prácticamente engullidos. Sí, pero Podemos, lo que yo creo que está es en la estrategia de no desaparecer. Entonces, teniendo en cuenta que tienen, si no recuerdo mal, tres diputados, si no me falla la memoria, las encuestas dicen que subirían a 10, pero es que hay que recordar que en las generales del 2014, si no me falla la memoria, consiguieron 70 diputados. Quiero recordar. Sí, sí. Con lo cual, si su texto electoral llegó a 70 diputados... Bueno, pero eso era cuando pensaban que iban a hacer el sorpaso y todo eso. Sí, sí, sí. Exactamente. Si su texto electoral llegó a los 70 diputados y sus pronósticos en encuestas es llegar a 10, lo único que significa eso es que, con la estrategia actual de, presuntamente, radicalizarse, se salvan de la extinción. Por tanto, se aseguran tener una serie de diputados en el Congreso cobrando el sueldo, recibiendo subvenciones por los votos obtenidos y por el grupo. Se aseguran las existencias que probablemente estaban en vía de extinción. Tenemos con nosotros a Fran Simón, economista. Gracias por acompañarnos, Fran. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, estábamos comentando sobre el tema de las regularizaciones 300.000 que ofrece el Gobierno. ¿Por qué esa obsesión del Gobierno por traer inmigración cuando tenemos una tasa de paro el doble de la Unión Europea? Bueno, por varias cosas. Yo estoy absolutamente convencido que este Gobierno delincuente y delictivo en todo lo que hace, pues una de las cosas más allá de las que hace para tener votantes a bajo coste es el tráfico de seres humanos, que es lo que está haciendo, apoyando a todos aquellos, tanto países como instituciones, que viven del negocio, del tráfico de seres humanos. Porque si no, no es explicable. ¿Verdad? Esto, ética y moralmente, es una vergüenza, pero ahí tenemos la cantidad de dinero que se le da desde Cruz Roja hasta Marruecos, o en fin, todo el dinero que se pone a disposición de estos señores. En contraposición, por ejemplo, con lo que vemos, dinero que no se pone cuando pasa una dana en Valencia o cuando estalla un volcán en La Palma, ¿verdad? Bueno, probablemente el Gobierno haya pensado que esa política les va a ser beneficiosa a corto, medio y largo plazo para que puedan tener votantes, en fin, muy baratos, pero desde luego es muy triste y es una pena. Porque realmente lo que estamos haciendo, y eso duele muchísimo, es cambiar 500.000 chavales con formación y bien curtidos y con ganas de trabajar que se están yendo fuera, por 500.000 inmigrantes que no tienen la formación ni el puesto que necesitamos ahora mismo en esta sociedad. Las económicas de esta semana han sido la aprobación del impuesto, del hachazo fiscal. Se ha aprobado el impuesto extraordinario a la banca. Hay, ya desde Cepime, por ejemplo, han advertido que eso va a suponer una ralentización de los préstamos a las pymes. ¿Crees que va a ser dañino para, en general, para el sistema financiero? Pues, hombre, desde luego, todo lo que sea subir impuestos y subir impuestos y subir impuestos, piensa que en España vivimos en un infierno fiscal. Ya no hay otro nombre. Se mire como se mire el dato. Es decir, hay gente que mira la cuña fiscal, hay entre los que miden la presión fiscal y hay otros que miden, en fin. Se mide como se mira. En nuestro país es un infierno fiscal donde cada día es más difícil montar un negocio, cada día es más difícil emprender. Los autónomos están asfixiados. Básicamente, y para que la gente nos entienda, si usted gana mil euros, otros mil se los lleva el Estado. Todo esto lo está soportando el empresario. Yo soy partidario de que todos estos impuestos aparezcan en la nómina. Pero es que es más, ahora mismo se está subiendo, con este plan se va a subir una cantidad de dinero que no va a llegar a las necesidades que tiene el gobierno, ¿verdad? Y que además no vamos a cumplir con las exigencias que nos ha puesto Europa. ¿Cómo lo van a solventar? Pues no lo sé. Cualquier gobierno sensato a nivel mundial lo que haría sería hacer una contracción del gasto, ¿verdad? Pero no, esto es como tiran con pólvora del rey, oye, gasto, gasto y gasto y si necesito más pues exprimo más a la población. Sea lo que sea, desde la gente que va a PEA hasta los que ganan más de 300.000 euros. A ellos, esto ya les da igual, ya van a por todas, ya les da igual. Tienen una borrachera de deuda y desenfreno absoluto de gasto público. Como dato también, y es curioso, ahora mismo ya la tercera parte, la tercera partida de los presupuestos generales del Estado va a pagar deuda. Como sigamos así, será la segunda y como seamos así, será la primera. Cada día que pase con esta gente gestionándonos, es un día que le queda menos a nuestro país de llegar al default. La deuda nos van comiendo. Ahora, hay una buena noticia de todo este hachazo dentro de la mala noticia de que nos han subido los impuestos 81 veces, que hay un incremento de la recaudación de 95.000 millones, que estamos en récords de recaudación y en récords de déficit porque la máquina de gastar no se frena. Pero hay una buena noticia y es que de los anuncios que se habían planteado hay algunos que se han eximido. Por ejemplo, el hachazo a las Ocimis. Habían anunciado las principales inmobiliarias que se iban a salir del país y ha surtido efecto. Y también el impuesto especial para los seguros privados que después de lo que ha ocurrido como fase ya es lo que les faltaba. Claro. Bueno, es que esto es muy curioso. Yo creo que hasta ellos mismos se han dado cuenta de la locura que era subir, ponerle el IVA, el IVA de más del 21%, a la sanidad privada. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos millones de personas van a dejar de pagar la sanidad privada? ¿Y cuántos millones de personas se van a ir a la sanidad pública? La sanidad pública española está ya destrozada. O sea, hay un mantra que se repite muchas veces y esto lo hemos visto, que la sanidad pública española es la mejor del mundo, es la mejor del mundo. No, no, no. La sanidad pública española es una porquería. Desgraciadamente es así, es una porquería. Solo hace falta viajar un poco que no te pase nada, ¿no? Pero, bueno, ver... El otro día me contaban que en China, por ejemplo, desde que te descubren un tumor hasta que te lo operan, pasan tres días. Tú vas diciendo me duele el estómago, te hacen las pruebas y en tres días estás operado. Eso en China. Imagínate, eso en España es una ilusión óptica, vamos. Claro, si esta gente se dio cuenta de que como les metiera más impuestos a eso, ya si el sistema está roto, pues imagínate y la quiebra. El tema de los cimes es fácil. Tú, métele más impuestos a las empresas y las empresas se irán de España. Seguimos y seguimos y seguimos con la vergüenza de que se creen que exprimir a las empresas es lo mejor de lo mejor porque son los ricos y muy malos y a lo mejor se tienen que dar cuenta de que las cimes también cotizan en bolsa. Las cimes tienen otra forma de ver. Estos van a querer pegar impuestos ahora también que lo han parado a las eléctricas. ¿Para qué? Los impuestos van directamente a repercutirse en los clientes. Es decir, si a los bancos les suben los impuestos ¿a quién se los van a repercutir? ¿Contra su cuenta de resultados o contra ti y contra mí? Yo creo que un socialista que no suele ser muy listo como especimen hasta se ha dado cuenta de que esto tiene un límite. Y si los bancos tienen poco margen a lo mejor restringen el crédito y eso es muy malo para la economía en general para las pymes para el crédito al consumo para las hipotecas etcétera, etcétera. Fran Simón, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Vamos a entrar de lleno en el culebrón Aldama porque las declaraciones que ha hecho han sido absolutamente espectaculares y ha generado un verdadero terremoto político. Veremos a ver qué es lo que ocurre durante la próxima semana porque es muy difícil escapar de las acusaciones que ha lanzado esta persona en sede judicial. Nos vamos a ir a una breve pausa pero antes una recomendación porque ya saben que las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo pero colacer antiox de mundo natural punto es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y además antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la lastina la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confía en colacel antiox que es mucho más que un colágeno de ventas en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmacia mundonatural.es Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les contamos todos los detalles del culebrón al dama enseguida. Como coordinadora nacional jurídica acusación popular como Vox anuncio que pediremos la imputación del presidente Sánchez del resto de los ministros que resultan implicados. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre El Pack Express se adapta a ti No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano El Pack Express Machado decía Españolito que vienes al mundo te guarde Dios Una de las dos Españas ha delarte el corazón Yo no sé si no habría que modificar eso porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón Qué duro ese discurso y ese sentimiento de orfandad que tienen muchos españoles Bueno vamos a hablar de Aldama antes un comentario sobre el asunto de Begoña Gómez porque el Jópez Peinado sigue con su instrucción y ha pedido las cuentas bancarias de Begoña Gómez que había pedido Hazte Oír y también la situación matrimonial para conocer si está casada en gananciales o no y desde el gobierno se dicen que tranquilidad que no hay nada de nada que el bulo bla 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 Me han preguntado además en otras ocasiones sobre este tema y miren yo lo que les puedo trasladar en nombre del gobierno es confianza en la justicia y desde luego confianza en que la verdad pondrá más pronto que tarde las cosas en su sitio pues eso es lo que esperamos todos que la verdad aparezca y además cuanto antes mejor lo mejor ha sido las declaraciones de Sánchez cuando le han preguntado sobre el asunto dice que las cuentas de su mujer son como las de cualquier trabajador hombre para el club de la comedia está bien absoluta tranquilidad y absoluta transparencia y por tanto pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa pues perfecto porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional trabajadora o trabajador como millones de españoles y españolas en nuestro país y si el señor juez el señor peinado pues quiere comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casados pues tampoco hay problema que no que no quiere comprobar que están casados que quiere comprobar si están casados en gananciales ¿no Javier? ¿alguien le suena eso de partícipe a título lucrativo? pues eso es lo que se busca porque si Begoña Gómez se ha beneficiado de alguna manera y están casados en gananciales pues él sería exactamente igual que el PP participa en título lucrativo claro y eso es lo que lo que le duele un poco bastante ahora Javier vosotros habéis pedido que se investigaran las cuentas de Begoña Gómez ¿por qué? por cierto en España y en el extranjero exacto por lo siguiente porque aquí bueno pues a través de Bacalú a la computense y con lo que hemos visto en esta semana con las declaraciones de Aldama se ve que hay una mezcla de todo todos están mezclados y ahí hay dinero y mordidas por todas partes y además mordidas y dinero que bueno pues se ha demostrado con el bien en los informes de la UCO como Coldo metía 80.000 euros allí de extraña procedencia en una cuenta bancaria o sea no se cortaban un pelo y claro eso es lo que queremos ver si aquí ha habido trasvase de dinero y sobre todo si Begoña Gómez tiene cuentas en el extranjero que tenga comunicadas a Hacienda pues claro lo primero que ha pedido el juez es bueno pues la investigación lo típico que se mete el letrado de la administración en el ordenador y ve porque hay un acuerdo con Hacienda las cuentas que están declaradas a Santa Hacienda luego ya veremos nosotros le pedíamos que explorara más es decir que oficiara a la UCO y que investigara más cuentas si él pueda ver en República Dominicana pero claro esta mujer ha viajado mucho y ha viajado mucho en República Dominicana y ya sabemos por Aldama bueno pues que en República Dominicana había mucho dinero en República Dominicana es donde se hacían los pagos en efectivo están un poco lejos la verdad para llevar sobres además como entraban en el avión con el fajo eso no lo he entendido es que yo entiendo que es que esos pagos después se ingresaban ahí en algún lado no creo que se los estén trayendo y llevando esa es la gran cuestión César si no animo de ser conspiranoico sino simplemente de que tenemos unas piezas del puzle y estamos viendo como encajan y como es verosímil que encajen resulta que por un lado Aldama dijo que el dinero de Ábalos está en República Dominicana Aldama Dixit es lo que dijo él vale pero luego por otro lado sabemos que hay 59 vuelos de aviones oficiales del gobierno de España a República Dominicana y que el gobierno tanto que dice Pedro Sánchez que hemos visto el total de que máxima transparencia le han preguntado muchas veces al gobierno por qué ha volado 59 veces a República Dominicana cuando no había agenda oficial cuando no se sabe quiénes volaron en esos aviones y cuando no se sabe para qué ni quién ni con quién se reunieron cómo volvía el dinero a España podría ser verosímil que esos falcons de vuelta de República Dominicana tuvieran dinero en efectivo de todas las mordidas y también hay que tener en cuenta otra cosa en República Dominicana vive un tal José Bono no sé si nos suena ¿verdad? José Bono tiene incluso ya se ha sacado la nacionalidad de República Dominicana un país que además no tiene tratado de extradición con España donde está José Bono que ya lleva allí muchos años y donde se especula y digo se especula que Bono podría estar haciendo una labor precisamente de asesoramiento de con qué entidades financieras en República Dominicana llevar allí el dinero con lo cual esas son las piezas del puzzle y encajan de esa manera pero de momento no tenemos certeza pero es que todo es muy significativo porque aquí ya empieza a haber tal cantidad de datos que encajan perfectamente unos con otros además se da sospecha claro que es que esto no es fango es que el puzzle encaja bueno le preguntan a Rufián sobre el asunto de Aldama y responde Mancenas Traigo que dice que peinado es prevaricador lo que sí que es cierto es que hasta el momento lo que vemos son jueces que prevarican directamente cayendo en el ridículo pidiendo el certificado de matrimonio bueno pues total le llama prevaricador yo no sé si esto es motivo de querella esto es alucinante yo entiendo que sí pero quiero recordar esta gente que hubo otro juez que pidió el certificado de fallecimiento de Francisco Franco hombre que era momento fue ese claro es que aquí el certificado porque es que además el juez lo deja muy claro en su resolución porque pide el certificado de matrimonio con las notas marginales claro que se inscriben las notas marginales solo dos cosas capitulaciones matrimoniales o divorcio o separación es decir no hay más y es evidente y sin embargo están burlándose claro pues burlese usted aquel que pidió el certificado de defunción de Francisco Franco que creo que todos los españoles saben cuando falleció hay otra hay otra noticia interesante y es que la empresa que hizo el software para Begoña Gómez se ha llevado contratos del estado por valor de 60 millones de euros casualmente la misma empresa que hizo ese software no sé si es demasiada casualidad César no es que todo aquí es casualidad y al dama ese es poco menos que el pequeño Nicolás pero si es el pequeño Nicolás como es que tiene una cruz al mérito le considero una cruz al mérito de la Guardia Civil el propio señor Marlaska y si Pedro Sánchez no conocía de nada al dama ¿por qué al dama se fue de viaje con Begoña Gómez a San Petersburgo? ¿por qué? es que no encaja entonces esto es otra más Begoña Gómez está acusada precisamente de apropiación indebida con el tema del software y también de intrusismo profesional porque hizo una cosa que yo a ver yo puedo entender desde la miseria humana porque la condición humana es muy miserable o muy ambiciosa yo puedo entender que oye llegas al poder y caes en la tentación lo han hecho muchísimas personas en la historia de la democracia en España y en otros países y la corrupción es consecuencia de las miserias humanas en todos los partidos y en todas las ideologías yo puedo comprender que eso pase no significa que lo justifique pero hombre si te vas a poner a trincar asesórate bien pero ¿cómo es posible que te pienses que por el mero hecho de ser la esposa del presidente del gobierno tú puedes dirigir una cátedra en una universidad sin tener la titulación y no va a pasar nada antes o después tú ¿cómo no puedes pensar que si no tienes titulación de estudios informáticos firmas un pliego de requerimiento técnico para adaptar el software que te han hecho las empresas amigas al sistema operativo de la universidad comprutense y tú firmas el pliego y sin ser informática y sin ser funcionaria y mucho peor César hacer una carta de recomendación para una empresa que después recibe una contratación pública eso ya lo supera todo porque es una sensación de impunidad espectacular pero no era carta de recomendación que lo dijo Sánchez son cartas de interés de interés ¿qué son las cartas de interés? yo nunca había oído eso bueno pues de toda esta trama de la que en acto hoy llaman la trama de la rosa nostra han lanzado un autobús que resulta que se ha encontrado alucinantemente con el veto nada menos que de la alcaldía de Madrid de señor Almeida pero hombre Almeida a usted supongo que le interesa que ese autobús funcione y es que además el autobús está perfectamente en regla me imagino exacto vamos a ver es verdad que ha sido instancia del grupo municipal socialista pero la instancia del grupo municipal socialista se ha chivado y se ha acabado consiste en que pase por la denuncia la denuncia presentada por el grupo socialista y la decisión de la policía municipal de secuestrar el autobús de actriz claro y entonces consiste en que en cuanto un policía municipal se encuentra con el autobús lo tiene que parar para comunicarle que igual se le notifica una multa bueno o se nos notifica porque al autobús no se le va a notificar nada bueno pero es que resulta que el autobús cumple escrupulosamente la ordenanza de publicidad que es la que dicen que se infringe ¿por qué? porque la ordenanza de publicidad deja muy claro que la publicidad es vender un producto o un servicio bien y actriz no vende ningún producto ni ningún servicio y además concretamente dice que no es publicidad lo que pudieran hacer asociaciones partidos políticos para labores de concienciación bueno pero no solamente eso es que tienen que hacer un informe mensual sobre las actividades del autobús bien y además hay una unidad allí de delitos de odio bueno pues que va a investigar esto es decir discrepar del partido socialista Sodi pero lo curioso pero verdad es que Javier que hay una comisaría de diversidad claro la mera existencia de la comisaría de diversidad a mí ya me inquieta pero el ayuntamiento de Madrid tiene la comisaría de diversidad y no solamente eso es que no se da cuenta Almeida que según esa tesis cuando llegan las elecciones y él dice no votéis a los socialistas votar al PP está cometiendo delito de odio según esa interpretación pero es que esto el primer autobús que sacó a construir el de los niños tienen pen y las niñas tienen vulva bien ese autobús le seguía un coche de la policía que ponía la unidad de diversidad e iba apuntando pasa por a las 12.45 pasa por la puerta de tal colegio bien y claro y después se lo pasaban a la fiscalía diciendo están induciendo a los menores al suicidio porque pasan por la puerta del colegio oiga que en primer lugar ese autobús no inducía al suicidio y en segundo lugar el autobús pasa por la calle en la calle hay colegios no era hora de salida y aquí lo mismo las actividades del autobús por las actividades del autobús es circular debe de ser el autobús ese debe de generar muchísimo odio porque también pasó por delante de la audiencia nacional cuando declaraba al dama y también fue para comunicarle también un boletín de esto y además para mí es muy significativo porque es la única de todas las acusaciones que estamos en los tribunales es la única la que el gobierno está persiguiendo es decir algo habrá oiga don Javier y me estaba yo preguntando y no se puede denunciar no hay base jurídica para denunciar este enriquecimiento este acoso por parte de la policía pues lo primero que hemos hecho es comunicar al ayuntamiento sentencias que tenemos ya antiguas que nos pusieron sanciones y tal dejando claro que los tribunales dejaron claro que ni había delito de odo o caso similar y sobre todo que no se incumplía la ordenanza municipal eso como paso previo y el segundo paso que vamos a dar es en efecto estamos estudiando presentar una querella por acoso y por delito de odio porque claro eso de perseguir a alguien para ver qué hace eso es delito de odio eso es discriminarte por tus creencias políticas por tu ideología simplemente porque eres contrario al sistema que hay imaginemos imaginemos pues yo que sé que se lo ocurra al ayuntamiento vamos a hacer informes mensuales de los matrimonios homosexuales que se hayan contraído aquí en el municipio de Madrid bueno se pondría el grito en el cielo y perseguimos a un matrimonio homosexual para ver qué es lo que hacen claro usted quién es claro esa es la que estamos vamos a tomar vamos a hablar de Aldama porque ha sido la gran noticia de la semana sin ninguna duda Aldama ha tirado de la manta ha cantado la gallina y ha dicho prácticamente de todo vamos a verlo en detalle por ejemplo que Sánchez le agradeció fue Sánchez quien le llamó a ese famoso mítin de la Latina porque no fue al mítin ni es del Partido Socialista Sánchez le llamó para agradecerle sus gestiones empresariales que además Sánchez iba a cenar con Delci pero no Sánchez sino prácticamente medio gobierno Illa, Marlaska Rivera etcétera que además Coldo fue colocado por Sánchez a Ábalos porque Coldo tenía otras expectativas y que pagó 2 millones a Ábalos 200 mil a Coldo y 15 mil a Santos Cerdán eso es lo que ha dicho Aldama en esa declaración judicial Javier esta declaración sirve para algo en la causa va a tener consecuencias jurídicas vamos a ver mediática y políticamente muchísimas derivadas jurídicamente lo tiene que articular algunas de las cosas que ha dicho con algún indicio alguna prueba pero lo que sí que permite bueno pues es explorar que la UCO explore sobre esas líneas que le ha ido citando por ejemplo el tema de Torres que el Torres le pidió una mordida de 50 mil euros el hecho de que Sánchez estuviera constantemente informado de todas las gestiones que hacía Ábalos eso permite iniciar una línea pero hoy por hoy yo creo que ha sido muy prematuro Vox anunciando que va a presentar va a pedir la imputación de Sánchez hoy por hoy sabiendo que Sánchez es desaforado y por tanto tiene que pasar por el Supremo el Supremo exige un filtro de que se le den unos indicios con más peso que en una acción una querella normal entonces hoy por hoy estamos en vía de conseguir esos indicios esas pruebas pero vamos a ver las pruebas que puede tener son que haya grabado porque él cuenta que va a la cafetería y va al despacho del ministerio y paga las mordidas en efectivo en sobres bien ¿a quién se las paga? a Coldo principalmente y a Ábalos bueno principalmente a Coldo y Coldo es el que reparte por eso Ábalos ha dicho que va a iniciar y a Santos Cerdán dice que tampoco se lo da pues se lo da a Coldo y entonces se lo da a Coldo y Santos Cerdán está delante y está en la cafetería pero todo eso puede que lo tenga grabado vamos a suponer que lo tiene grabado y eso le afecta a Sánchez porque lo único que le afecta a Sánchez es que Sánchez según él le dijo en una reunión que no sabemos si está grabada porque es una reunión de 15 segundos en una reunión donde le dijo muchas gracias por lo que estás haciendo me están informando punto y esa mera declaración de Aldama ¿sería suficiente? jurídicamente no lo que pasa es que políticamente recordemos por qué Sánchez hace o dimite o cesa o retira de medio Ábalos y al final le hace salir del PSOE ¿por qué? porque por culpa ineligiendo porque al principio no había nada contra él era contra Coldo y entonces le viene a decir no, no, no vamos a ver tú tienes que pagar porque Coldo es un corrupto bueno, pues si le pasa con algún ministro más o con Ábalos como ya le ha pasado que el Supremo lo ha elevado ya ha sido él quien lo ha elegido y sabemos que además Coldo no lo eligió Ábalos sino que se lo impuso Sánchez y además hay otra derivada o hay otra clave que yo creo que es muy jugosa esta semana The Objective yo por lo menos ahí lo he leído publicaba las fotografías del Audi A8 blindado con el que presuntamente Aldama le hacía de chofer en B a Sánchez con lo cual en un Audi A8 blindado porque ese coche lo tirotearon no estando Aldama adentro según lo que se ha publicado sino estando el coche aparcado a modo de amenaza si es cierto que Aldama ha hecho de chofer en B de Sánchez para que Sánchez pudiera moverse por donde fuera sin llevar escoltas y por tanto sin que los escoltas apuntaran en el libro de registro los movimientos que ha hecho el presidente porque cuando Sánchez igual que su majestad el rey o igual que un ministro va acompañado a cualquier sitio y van sus escoltas hay un operativo de seguridad donde los policías o agentes que protejan a la autoridad pertinente eso queda reflejado entonces si es cierto lo que dijo Aldama que él ha hecho de chofer en B de Sánchez para que Sánchez se pueda mover por sin escolta que acredite sus movimientos pero en un coche blindado que le proteja porque es que es un Audi A8 blindado en ese vehículo Aldama ha podido perfectamente grabar las conversaciones con Sánchez más aún si Aldama le ha hecho de chofer en B o de chofer amateur a Sánchez para ir a sitios a hacer cosas inconfesables entre los dos eso da lugar a conversación en el coche sin lugar a dudas yo me intuyo me huelo esto es una intuición mía que por ahí es por donde puede tener pilladas pero a lo mejor a Aldama tampoco le interesa porque creo que a Aldama lo único que le interesaba era su libertad que ya la ha conseguido y el dinero entonces si él consigue no solo su libertad sino su impunidad pues a lo mejor aquí paz y después gloria vamos a ver yo siempre digo que Aldama es un comisionista bien y lo que ha hecho hoy en día es sus negocios de siempre lo que pasa que en esta ocasión la comisión por decir lo que ha dicho ha sido que se le ponga libertad en vez de cobrar dinero en efectivo pues ha llevado su comisión me pone esa libertad entonces yo no sé si hablará hasta el final o no lo que es cierto es que si él tiene grabaciones y fotos parte de esas grabaciones y fotos las puede tener la UCO ¿por qué? porque la UCO le incautó los móviles ordenadores correos electrónicos entonces claro ya veremos por qué vía sale si existe esa documentación pero yo entiendo que una persona Aldama está demostrando que tiene bastante criterio para hacer las cosas y que no es tonto exacto y que se ha buscado salvoconductos si la UCO en los dispositivos que le ha intervenido no creo que fuera ese soporte único de esas grabaciones porque eso puede estar de hecho tenía un teléfono prácticamente cada mes porque supuestamente hacía labores de seguridad colaborado con la Guardia Civil en temas antiterroristas etcétera etcétera o sea que sí y además es fácil proteger esa información tú tienes una serie de dispositivos en el caso yo desconozco los de Google pero sí conozco bien los de Apple si tú tienes un iPhone donde vas grabando eso lo subes a iCloud pero luego lo puedes controlar con lo cual aunque te hayan quedado con el dispositivo si eso lo tienes en la nube y dado la dificultad de acceso al ecosistema de Apple aunque no tenga la UCO eso por un lado y por otro lado entiendo que una vez que tuviese la primera grabación en el dispositivo que fuera de eso se hacen copias y luego por otra parte viajaba cada dos por tres estaba en Venezuela en República Dominicana o sea que también puede estar en otro sitio veremos a ver pero lo que sí claro se pueden imaginar que después de de todo lo que ha ocurrido pues ha habido memes ha habido muchísimas reacciones políticas Ayuso también ha aprovechado esa declaración de Aldama y ha dicho hombre va a cantar pero bien pero no a lo Fredo Mercury como dicen ustedes vean nuevo día de pánico en el PSOE Aldama canta voluntariamente estas horas espero que no le comparen también con Fredo y Mercury como han hecho con Begoña comence la comisión bueno y está circulando en las redes mucho esas declaraciones de Pedro Sánchez en su momento cuando se planteó la moción de censura porque todos los argumentos que dio para la moción de censura son exactamente las mismas circunstancias que están ocurriendo hoy por tanto yo me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso para pedirles responsabilidad generosidad y que entre todos saquemos a España del odazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país bueno pues interesantes esas declaraciones porque efectivamente estamos en un verdadero odazal desde todos los puntos de vista bueno cuáles han sido las reacciones del partido socialista negar la mayor no nunca nada es un mentiroso y que puedes esperar de un delincuente eso es lo que han dicho absolutamente todos vemos lo que ha dicho Pachi López una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para para defenderse para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo pero todo lo que ha contado es mentira el presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él entonces entonces qué pasa por qué se hizo esa fotografía en un privado por qué le dijo ser lo que estás haciendo te agradezco las gestiones y me están informando hombre eso de que no nunca nada todo es mentira hombre eso ya es demasiado ¿no? Santos Cerdán también dice que lo mismo que no que nada que es un mentiroso compulsivo evidentemente no y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor contra el señor Aldama que no tiene ninguna credibilidad está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos sin prueba ninguna y con mentiras sin pruebas y con mentiras pero fíjate que en Santos Cerdán tenía muy buena relación con Coldo vamos a ver esa imagen porque ahora dirá que no sabía nada de Aldama mira ahí está feliz y contento echando risas así que hombre y Coldo que tenía una estrechísima relación con Aldama entonces ¿qué pasa? que no lo conocía de nada hay un detalle fijémonos en el argumento dice no nos podemos fiar de alguien que está en prisión preventiva ¿por qué dicen eso que normalmente dicen de un investigado? pues claro Begoña Gómez también es investigada entonces tampoco sería de fiar entonces hablan de prisión preventiva pero ya no está en prisión preventiva entonces ya es fiable claro es que el argumento se les cae por todos lados porque claro como tienen ahora tantos investigados el hermano de Sánchez el fiscal general Begoña Gómez claro ya no no acabe de decir un investigado no es creíble y la UCO el AUCO tiene teléfonos tabletas tiene información pero para aburrir los informes son absolutamente concluyentes bueno para concluir María Jesús Montero la ministra de Hacienda también ha hablado sobre las declaraciones absolutamente mentira el señor Aldama no tiene ninguna credibilidad y por tanto en lo que está en una estrategia judicial que se terminará demostrando como todo que es rotundamente falsa nunca jamás nunca jamás nada absolutamente nada se terminará demostrando bueno a lo mejor se termina demostrando lo inverso porque Aldama dice que si quieren pruebas las van a tener bueno y todo esto como ha sido respondido por parte de la oposición el Partido Popular ha anunciado que está dispuesto a una moción de censura guiña a PNV y Junts para producir un cambio político y todos y cada uno de los partidos incluido el partido socialista y todos los demás deben preguntarse que ganan protegiendo esta podredumbre yo no tengo los votos para cambiar al gobierno pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país estoy a disposición de una nueva etapa si están dispuestos ellos pero yo de momento no tengo nada supongo que ahora mismo están cocinando esa moción de censura a ver si PNV y Junts están dispuestos pero Vox ya ha advertido que si hay contraprestación ellos no están claro pero es que la aritmética parlamentaria en eso tiene razón el señor Feijo él por sí mismo no tiene apoyos suficientes y por otra parte los socios de Pedro Sánchez van a dejar de ser socios de Pedro Sánchez cuando lo que les interesa es que siga Pedro Sánchez cuanto más tiempo mejor porque no hay nada que le interese más a los nacionalistas a los independentistas que un presidente débil ¿no es mejor levantar la bandera y que se retrate el resto? yo presento una moción de censura y si Junts no la apoya se retrata que se lo explique a sus votantes que están apoyando a este señor podría ser pero y al PNV lo mismo y a Vox lo mismo pero ya pero es que tienes razón les haría retratarse pero aún así yo creo que no no lo apoyarían porque al PNV a Junts a Esquerra a todos los grupos parlamentarios que apoyan a Sánchez o que no apoyarían la investidura ¿por qué lo hacen? porque saben que con Sánchez débil es con quien más pueden sacar y porque saben que les interesa retrasar cuanto más mejor la llegada del Partido Popular al gobierno porque no les conviene nada de ese escenario claro bueno también aquí que falla la política en el sentido siguiente es verdad que todos estos grupos están muy interesados en el PSOE porque sacan cosas de este gobierno pero también es verdad que el PP y Vox sobre todo Vox 1 debe tener claro que existe una jerarquía del mal que el PP puede ser mal bien y que el PNV puede ser mal pero que hoy en día el PSOE es el gran mal o sea eso tenerlo en cuenta y en segundo lugar es que la política está en buscar que es difícil de acuerdo pero en buscar algo que le pueda convenir al PNV o a Junts que no afecta a la unidad nacional que no afecta a determinados parámetros pero que sea de su interés y eso es el esfuerzo que debe hacer el PP y Vox pero es que Vox también está en una postura siendo el PP que yo no soy gran defensor del PP pero tampoco lo soy de Vox es que Vox también debe tener claro porque Vox al final viene a decir es que se apoyan estos yo no apoyaré hay una jerarquía del mal lo que dice Vox Javier es que lo que ha dicho Santiago Abascal es que todo este asunto acaba con Santiago Abascal en el banquillo y que ellos van a estar en la calle y en los tribunales y así lo ha anunciado la responsable jurídica de Vox anunciando querella contra Pedro Sánchez Sánchez podrá hacer todas las giras internacionales que él quiera que antes o después se acabará sentado en el banquillo de los acusados por eso ya les puedo informar porque además así lo hemos anunciado de que vamos a pedir la imputación de Sánchez y de varios ministros bueno pues esas son las declaraciones de Pepa Millán obviamente estábamos hablando de que Santiago Abascal lo que está pidiendo es que se siente en el banquillo sea Pedro Sánchez el actual presidente del gobierno de tal manera quiero puntualizar una cosa es que esto de sentar a Pedro Sánchez y a su ministro no me ha quedado cuidado Vox puede cometer el error de fortalecer al PSOE ¿por qué? porque hoy por hoy las pruebas son muy 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 básicas el Supremo no lo va a admitir y el gobierno va a decir han presentado una querella contra mí mire lo han archivado el Supremo no lo ha admitido puede estar engordando al PSOE y dando argumentos que de hecho creo que ya ha ocurrido en una ocasión es que claro el titular de que se querellan contra Sánchez es muy goloso claro pero pero si luego lo archivan es metal entonces hay que ser de verdad cuando se están en acciones jurídicas hay que actuar como un jurista no como un político bueno hay otra derivada que creo que es interesante y es que algunos están planteando que quizás todo este movimiento de Aldama sea una venganza de Ábalos dimite pero quien te has creído que eres soy Ábalo décimo meridio ex ministro de fomento ex ministro de transporte y ex marido de mis tres mujeres he sido señalado con el dedo por el cascoldo jamás dejaré mi escaño no voy a dimitir y encontraré mi venganza en el grupo mixto en esta vida o en la otra bueno en la parodia la verdad que es graciosa pero no sé si Ábalos está jugando algún papel en toda esta movida hombre lo que sí sabemos es que hace no mucho Ábalos recibió un sonorísimo aplauso de todo el grupo parlamentario socialista cuando saltó todo de la primera parte del escándalo antes de que se fuera al grupo mixto y antes de que acabara tarifando entonces a ver yo aquí hemos visto tantas cosas raras pero no alcanzo a ver en qué le beneficia esto a Ábalos porque todo lo que ha declarado Aldama a Ábalos le echa más porquería encima de la que ya tiene de hecho parece dar la sensación de que el gran responsable según Aldama de todo esto es Koldo que era además de ser un corrupto era medio tonto según Aldama pero el otro corrupto era el jefe de Koldo que era Ábalos y Sánchez como que pasaba por ahí claro es que aquí el secreto va a estar que tendría que citarle el Tribunal Supremo declarar dentro de poco a Ábalos porque se ha abierto una causa especial contra él el secreto va a estar en lo que cuente Ábalos más que Aldama porque Ábalos es el que tiene el contacto directo con Sánchez que dice Aldama dice bueno Sánchez lo sabía todo porque hablaba cuatro veces al día con Ábalos muy bien pero eso es un testimonio de referencia tendrá que venir Ábalos y decir sí yo informaba de esto y de aquello Ábalos lo que niega es la recepción del dinero en efectivo que dice Aldama claro Ábalos tiene su su medio defensa en el sentido que ha venido a reconocer Aldama que él solo daba a Coldo para que Coldo lo repartiera con Ábalos lo que pasa que Coldo para que Aldama viera que en efecto llegaba el dinero a Ábalos en alguna ocasión en el ministerio delante de Aldama le daba a Coldo su cuota su porcentaje a Ábalos para que se fiera claro yo entiendo que esta declaración no le interesa de Aldama no le interesa especialmente a Ábalos pero tampoco le ha puesto a Ábalos muy complicada las cosas lo que pasa es que Ábalos si tiene más motivos para hablar porque Ábalos si que ha sido el gran traicionado por el partido claro claro es un apestado él mismo dice en su rueda de prensa inicial que se sentía solo que no tenía secretaria que no tenía despacho que no tenía nada no tengo a nadie no tengo a nadie nadie exacto bueno pues el partido popular de toda esta historia ha hecho un vídeo que quiero que veamos porque resume todo lo que estamos hablando señor presidente crea mí esto no me alegra usted por esto no pasará como un buen presidente a la historia democrática de nuestro país usted señor presidente ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la serie que ocupa hechos gravísimos han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno incredulidad e indignación no podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones la corrupción merna la fe en la vigencia del estado de derecho cuando ocampa a sus anchas no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona lo dice todo el mundo dentro y fuera de esta cámara dentro y fuera de nuestro país la cuestión es si usted va a asumir sus responsabilidades políticas si usted va a dimitir como presidente del gobierno a España le sienta bien pero que muy bien que gobernemos los socialistas bueno obviamente son las palabras que decían Ábalos y Sánchez en la moción de censura pero que son perfectamente aplicables ahora es que es alucinante es alucinante y sobre todo es que Ábalos fue el que hizo el que habló en la moción de censura contra Rajoy una moción de censura contra la corrupción porque aquello era inaceptable etcétera y Aldama dijo en su declaración que Ábalos tiene más de más de un millón de euros en República Dominicana y por lo que se condena al Partido Popular en un municipio de los 8.118 ayuntamientos que tiene España es en Pozuelo Alarcón creo que es se le condena por ser partícipe de una mala financiación a título lucrativo en un ayuntamiento de 8.118 es decir un caso de corrupción sí del Partido Popular sí pero a escala municipal y que no tiene nada que ver con ninguno de los ministros del gobierno de Rajoy se usa eso como casus belli para presentar la moción de censura y con una sentencia además que tiene lagunas jurídicas que tenemos un abogado que lo puede explicar definitivamente mejor que yo pero que es que el ser partícipe a título lucrativo que de esto se le sacó mucho rendimiento quiere decir lo siguiente que alguien del partido ha cometido un delito el partido ignoraba que se estaba cometiendo ese delito pero se benefició pero indirectamente se benefició por ejemplo las obras que se hicieron en la sede del PP supuestamente ignoraban de donde venía el dinero y entonces como han tenido un beneficio por ejemplo el marido casado en gananciales claro se ignoraba que Begoña cometía delitos y entonces claro por un tema que es lo que antiguamente se llamaba responsabilidad civil es como un guardia civil pega un tiro a alguien responde el Estado el Estado no tiene culpa ninguna lo que pensé que es el responsable civil es lo mismo trasladado al tema penal y entonces lo irónico de todo esto es que puede que caiga el gobierno de Sánchez por lo que él atribuyó al PP pero es igual que todas sus expresiones que cada vez resultan más dolorosas sobre todo en Valencia porque ha habido muchos muertos cuando habla de fango ya no habla de fango claro ya habla de bulos porque es que lo de fango es usted quien se ha enfangado con esa actuación vergonzosa de no mandar al ejército no informar del pollo que estaba que se iba las aguas se iban a arrebatar todo la apertura de presas el sacar el agua de presas que iba a haber un tsunami todo eso que es responsabilidad del gobierno claro ahora como lo tapa entonces no deja de ser irónico y también me estoy acordando yo tú también te acordarás y Javier también de José Luis Peñas es que el mismo 29 de octubre el gobierno en Consejo de Ministros aprueba el indulto de José Luis Peñas que fue el que denunció inicialmente la denuncia indiciaria del caso Gürte el concejal del Partido Popular en Bajalonda y entonces sale Bolaños diciendo que ellos van a proteger a los que denuncian la corrupción a los que colaboran a los que colaboran pero al Dama lo han crucificado pero es que José Luis Peñas hay que recordar que estaba condenado a 7 años de cárcel a 7 años de inhabilitación especial para ejercer cargo público y a una multa de 130.000 euros con esa triple condena el gobierno de Sánchez le indulta como premio según Bolaños como tú muy bien has recordado por colaborar con la justicia y el señor Aldama que está colaborando con la justicia este no el señor Aldama ya le premiaron con una medalla ya le premió Marlaska con una medalla pero es el pequeño Nicolás le premiaron creo que con esa medalla el señor Marlaska no por colaborar con el tema de las mascarillas ya no le lo digo sino por sus actuaciones supuestamente en la lucha antiterrorista y ese relato también se les ha caído porque ayer la cadena SER empezó a inventar el equipo de opinión sincronizada de la izquierda empezó a decir que es que Aldama es el nuevo pequeño Nicolás porque se inventa cosas y ahora nos hemos enterado que la propia unión la asociación unificada de la Guardia Civil la mayoritaria dentro de la Guardia Civil ha denunciado que se le concedió la cruz del mérito de la Guardia Civil Aldama entonces oiga ustedes qué pasa entonces le dieron la cruz de la Guardia Civil al pequeño Nicolás al equipo de opinión sincronizada la verdad es que tuvo cierto retraso en la reacción porque no les enviaban el argumentario a tiempo bueno Ayuso Ayuso dice que el Partido Socialista es que tiene todo el código penal salud bueno hemos visto un recital en el que no se han dejado un delito del código penal sobres pagos en billetes lingotes de oro negociaciones de contrato reuniones reuniones con Sánchez que Sánchez negaba reuniones con Begoña que Begoña negaba bueno y Feijó se pregunta si Sánchez terminará finalmente en el Supremo que es la gran obsesión de Santiago Abascal hay corrupciones políticas hay corrupciones económicas y hay corrupciones morales el señor Sánchez y su gobierno ha incurrido en toques y tienen que asumirlo la respuesta no puede ser de ninguna forma ventilar esto con un todo es mentira así empezó el señor Ávalos y hoy está en el Tribunal Supremo la respuesta tampoco puede ser esconderse porque la Moncloa no es un castillo en el que alguien puede pertrecharse y por supuesto la respuesta no puede ser seguir adelante con esta agonía como si nada lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir marcharse y dejar y dejar en paz a los españoles cuando dice que el futuro no puede ser negarlo todo porque al final uno termina sentado en el Supremo como Ávalos está lanzando el mensaje de que quizás a Sánchez le pase lo mismo es que vamos a ver además de la complicación que tiene hoy en día otra cosa es que la UCO indague más es que recordemos que una vez que el Supremo decide abrir actuaciones penales como investigado tiene que pedir el suplicatorio a las cortes y hoy por hoy tiene mayoría Sánchez para denegar el suplicatorio bueno basta con que Ávalos se vaya al baño y con eso ya se podía aprobar bueno numéricamente numéricamente esta tiene tal debilidad que con un solo voto están muertos pero yo creo que sería ya el colmo aunque con Sánchez lo hemos dicho muchas veces y al final lo ha acabado haciendo es decir no creo que Sánchez se atreva a hacer esto y luego lo ha hecho pero hombre yo creo que ya sería inaceptable incluso para Sánchez y la generosidad con la que mucha gente le permite todo pero hombre que el Partido Socialista llegado el caso votase en contra de un suplicatorio contra Pedro Sánchez si si lo haría lo haría lo haría porque dirían que el Partido Judicial nos ha presentado las elecciones que son los fachas de la fachosfera con toga etcétera este es como Maduro o se le saca o no se va claro claro pero si Rufián se permite hablar directamente abiertamente de que Peinado está prevaricando y no pasa nada si si lo harían perfectísimamente lo que pasa es que yo creo que ya el tiempo se les está agotando yo creo que ya no da para más exacto ya se acabó el tiempo de los orcos y empieza el tiempo de los hombres me puedo equivocar pero si Aldama si es verdad lo que dijo Aldama que tiene pruebas y si las piezas encajan como es verosímil que encajen evidentemente todo lo que ha hecho esta semana el Partido Socialista para intentar defenderse se le va a caer por su propio peso porque claro si tú basas tu defensa que por otra parte es que tampoco puedes hacer otra cosa pero si tú reiteras tanto que no hay pruebas que es todo inventado que no sé qué y luego resulta que sí las hay es que quedas todavía peor otra cosa es que en esta tesitura tú digas las acusaciones son falsas y lo dejes ahí pero dices no hay pruebas pero como sí que las haya y como lleguemos a ver grabaciones de audio o peor aún de vídeo del señor Sánchez hablando por ejemplo en ese coche donde la CIA de chofer en B a Sánchez cuando Sánchez a lo mejor ya ha podido decir muchas cosas pero dirán que están manipuladas también con Begoña Gómez no es que este juez es prevaricador y luego la audiencia provincial confirma una resolución y la audiencia provincial confirma otra pero es que es una agonía ellos van para adelante están en una situación agónica pero es una situación agónica que no lleva a ningún lado porque es que dicen que son un gobierno no gobiernan nada porque no han aprobado ninguna ley no consiguen aprobar presupuestos están en Moncloa sí pero gobernar no gobiernan por eso Ayuso lo que plantea igual que Feijo es que lo que necesitan es que este gobierno dimita cuanto antes de manera urgente es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno es urgente que esto sea así bueno pues ese es el mensaje de Ayuso que creo que representa a una inmensísima mayoría de los españoles vamos a ver qué es lo que pasa porque realmente la situación es absolutamente límite yo creo que la agonía que está viviendo este gobierno es insoportable sí y sobre todo porque las pocas cosas que consigue sacar en el Congreso lo hace con muchísimo esfuerzo como hemos visto esta semana con la comisión de Hacienda pero una vez que consigue sacar cosas adelante es que encima todo son medidas que no solamente no solucionan los problemas sino que los agrava todavía más que es que eso es lo grave porque el impuesto el hachazo fiscal que ha perpetrado el gobierno esta semana eso es demoledor para la economía española que tenga que salir las asociaciones empresariales a recordar que el incremento de fiscalidad de 95.000 millones de euros que ha perpetrado el gobierno Sánchez hace que no haya más margen para subir más impuestos porque las empresas están ya absolutamente asfixiadas es de una gravedad tal que eso ocurra como todos los impuestos que se han ido imponiendo valga la redundancia o como a partir de abril el diésel todo aquel que tenga un coche diésel le va a subir nada menos que 10 centimos de euro por litro por la subida fiscal gente que no llega a fin de mes gente que necesita el coche para ir a trabajar gente que está asfixiada a gastos y a impuestos por todos lados y le subes todavía más el diésel gente que trabajadores autónomos fontaneros electricistas albañiles que tiene una froneta diésel para trabajar que no llega que apenas cubren gastos que tienen todo tipo de dificultades por cierto para circular también por las ciudades gracias a la ley de cambio climático de Sánchez por la que se han quedado las zonas de bajas emisiones en los municipios que todos son dificultades para la clase trabajadora pues sí este gobierno no gestiona para solucionar problemas pero sí que toma medidas para agravarlos que es lo peor de todo sí desde luego que sí bueno antes hablabais de que a lo mejor si esto queda en el medio discurso pues no pasa nada pero si hay pruebas a lo mejor se complica la situación Aldama en el momento en que es escarcelado en la misma puerta de la prisión advierte si quieren pruebas las van a tener no se preocupen con tantas pruebas quiere que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho bueno y también respondía Aldama a las acusaciones de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez acudió al Congreso de los Diputados a una reunión de urgencia del Partido Socialista y a los medios de comunicación les dijo mira esto es una inventada tremenda es un mentiroso es una que credibilidad tiene si está en la cárcel etcétera etcétera pero también le llamó personaje y Aldama pues no le ha terminado de gustar el trato que ha recibido del presidente el presidente me ha llamado delincuente y personaje este señor tiene que saber que él es mitómano mitómano y tiene Alzheimer porque cuando le preguntaron por dos veces una en el Congreso y otra en Portugal que sí me conocía no contestó y de repente cuando sale una foto mía ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera no las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle no en zonas privadas ¿vale? la foto que se hace en ese privado del Teatro de la Latina es porque le llama el presidente del gobierno porque quiere verle no porque le hubiera ido al mitin según ha contado en sede judicial y lo que le dice el presidente del gobierno es gracias por las gestiones que están realizando me están informando me tienen informado me tienen informado es que es evidente vamos a ver yo siempre digo lo mismo Sánchez sabía todo el entorno corrupto que le rodeaba y por tanto en sospecha de que esa participe o era tonto rematadamente tonto porque no es que tuviera un ministro que le hubiera salido rana es que es todo su entorno incluido su esposa incluido su hermano incluido su fiscal general del Estado bien incluido Ábalos la famosa cena que estaba preparada con Delci y Bahía Arlaska es decir es todo su entorno y lo que es evidente 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 y no ha querido responder son los numerosos viajes que se pegan a República Dominicana 59 sin explicaciones de para qué van es que eso las piedras hablan y se ha pedido a través de transparencia incluso se ha exhortado al gobierno a que revele todos los datos relativos a esos 59 viajes y se agarran como clavo ardiendo a no dar ni un solo dato de por qué yo creo que esa es la clave claro es que no ha sido ni una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco no no han sido 59 veces vuelos de aviones oficiales del gobierno de España a República Dominicana sin que haya ningún motivo oficial para ello que no es un descuento 99 viajes que hemos pagado los españoles y que tenemos derecho a saber para qué se ha ido el viaje claro y quién o quiénes quién y para qué que lo hemos pagado nosotros quién y para qué eso en eso consiste una democracia los ciudadanos tenemos el mandato y por lo tanto usted lo que tiene que hacer es obedecer si usted se ha ido a República Dominicana tendrá que explicar para qué porque se ha ido con mi dinero y con nuestros aviones bueno y el gobierno lo que ha hecho ha sido posponer del martes a jueves el Consejo de Ministros va a haber un Consejo extraordinario no se sabe muy bien para qué pero quizás para tapar todo este escándalo por cierto muy poco antes de ese Consejo Congreso extraordinario del Partido Socialista ahí están viendo esa información cuál es tu tesis César por qué el atraso del Consejo de Ministros están preparando una cortina de humo porque evidentemente este gobierno una cosa que sí sabe hacer muy bien es tapar unas cosas con cosas nuevas entonces veremos a ver qué es lo que anuncian yo entiendo que les ha salido mal la jugada del nuevo pequeño Nicolás porque se ha caído ese relato que ha inventado el equipo de opinión sincronizada a pesar de que esta semana yo se lo he oído decir al delegado del gobierno en Madrid a la señora ministra de Hacienda y al señor Cerdán a esos tres lo han dicho que yo recuerdo haber oído declaración o sea que están preparando la chequera a ver si la gente se queda contenta sí y están preparando algún se están buscando qué conejos sacar de la chistera para intentar recuperar la iniciativa y la actualidad y poner el foco donde ellos quieren pero es tan complicado que veremos a ver qué es lo que se sacan porque no es nada fácil Javier ¿tienes la sensación de que las defensas de Aldama se han quedado satisfechas con esa declaración? ¿A quién la beneficia? ¿A quién la beneficia? ¿Del resto de acusados? ¿Del resto de acusados? Yo tengo la sensación que se han quedado muy contentos ¿Por qué? Porque al final lo que ha hecho Aldama es decir echar la culpa un poco a las altas autoridades a Sánchez compañía de sus ministros pero Aldama lo que viene a contar es no mire usted yo estoy un buen día en el pasillo del ministerio y me viene viene muy nervioso Ábalos tengo que comprar un montón de mascarillas y no sé cómo hacerlo y yo le ofrezco una empresa que conozco y ya está entonces él lo posiciona todo así y luego dice que todas las comisiones que ha tenido que pagar el gobierno viene a decir cuidado que esto son de mis comisiones yo legítimamente y es verdad que soy legítimo por la intervención cobra unas comisiones y entonces es de esas comisiones que él cobra que le pide coldo que le pide ábalos entonces claro al resto de acusados les viene muy bien porque si esta tresis admite pues no habría delito por parte de ellos porque él dice luego esto se adjudica los contratos primeros de mascarilla a soluciones y contratos porque era la mejor oferta porque anticipábamos el pago cosa que no es verdad supuestamente y luego es muy significativo también eso que ha declarado Aldama de esa presunta red de corrupción regionalizada donde a lo de los cupos es muy interesante dicen luego vamos y luego nunca van ahora a mí ya debe ser para el siguiente capítulo porque esto ya es casi casi una serie bueno claro pero es que el tema es que os acordáis que durante los primeros meses de la pandemia una vez decretado el confinamiento el gobierno prohíbe a las comunidades autónomas hacer compra de material y lo centraliza todo que curioso justo cuando estas soluciones de gestión de los amiguetes de ábalos ahí intentando vender y colocar el cupo vasco que no sabemos muy bien lo que significa bueno vamos a dejar este asunto porque va a generar muchísima cola pero esta semana también ha sido la despedida de Rafa Nadal y se ha despedido a lo grande como es él escuchando el himno nacional y emocionándose porque España todavía existe y de momento también se llama Rafa Nadal es un grande Rafa Nadal y representa como mejor que nadie a España y el espíritu de la hispanidad me parece ¿no Javier? Hombre el esfuerzo personal preparamos esto al gobierno que tenemos el esfuerzo personal la constancia el sacrificio la sencillez la humildad y el patriotismo es todo la antítesis de los que nos gobierna sinceramente por eso los que nos gobierna le quieren callar y no no ablanden ni le felicitan ni nada por el estilo me sumo totalmente a lo que has dicho de Nadal es un grande es uno de los mejores deportistas si no el mejor de la historia y dicho eso a mí lo que sí me gustaría es que los españoles aprendamos a respetar nuestro himno porque ese momento de despedida de Rafa Nadal habría quedado muchísimo mejor si el público hubiera guardado el silencio debido al himno nacional para que se pudiera escuchar y una vez que acaba el himno nacional ahí sí rompemos a aplaudir 40 días seguidos hace falta Rafa Nadal porque se lo merece pero a ver si aprendemos a respetar nuestro himno nacional porque hubiera sido primero porque es lo que hay que hacer por protocolo y por una cuestión de respeto y segundo porque hasta hubiera quedado más estético y hubiéramos disfrutado mucho más el momento incluso el propio Nadal yo creo que habría disfrutado mucho más el momento pudiendo escuchar como Dios manda en silencio y con respeto nuestro himno es una pena que los españoles no respetemos nuestro himno son un poco ruidosos pero bueno en todo caso el momento realmente ha sido muy emocionante le echaremos de menos en las pistas espero que que tengamos con nosotros durante mucho tiempo dice que ya el cuerpo no le responde pero ha sido sin ninguna duda el mejor deportista de la historia y el que representa mejor que nadie a España en fin con este buen sabor de boca les dejamos porque con toda esta corrupción realmente genera un desasosiego pero España existe sigue existiendo y Rafa Nadal lo demuestra exacto no va a acabar con España este gobierno gracias a Dios más políticos como Rafa Nadal necesitaríamos César Sinde muchísimas gracias y muy buenas noches a ti un placer Javier Pérez Roldán gracias también muy buenas noches nosotros nos vamos les dejamos que tengan muy buena semana y ya saben el próximo domingo volvemos con más información y más análisis y más